Bien, vamos con un tema más de Arde Bogotá para el canal Cowboys de la A3. Simplemente nos vamos a limitar a seguir patrones rítmicos que quedan muy bien acompañando la canción en el disco, que os van a servir por supuesto para cantar y tocar, seguir tiempos, acordes y dinámicas sin nada extraño. Es decir, va a quedar bastante sencilla de tocar, aunque como todo, tocarla de principio a fin, con todas las dinámicas y los ritmos propuestos, no va a ser tampoco fácil. Tocamos y explicamos. Arde Bogotá 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 Todo, siempre voy a amar en la intensidad. Si no vas a algo para adelante, de la casa te dejamos atrás. Recibirte de otra vez, aprende el mío a llamar y armar. Recibirte de otra vez, aprende el mío a llamar. Recibirte de otra vez, aprende el mío a llamar y armar. Última. Recibirte de otra vez, aprende el mío a llamar y armar. Recibirte de otra vez, aprende el mío a llamar y armar. Recibirte de otra vez, aprende el mío a llamar. Listo, vamos a explicar. Lo primero, vamos con esa primera estrofa que ya nos va a servir para aprender el acompañamiento, leitmotiv de esta canción y lo interesante didácticamente hablando. Vamos allá. Tres y... Repito. Hasta ahí. Y ya cambiaríamos al puente. Bien, pues lo primero es aprender muy bien, antes de mano izquierda, qué tenemos que hacer con la mano derecha. Y esto es un ritmo, aunque no lo parezca, muy funky. Lo que pasa es que no vamos a hacer mutes, es muy abierto, camina mogollón. Pero es súper funky. Fijaos. Comienza con dos abajos suaves, de las graves en el acorde en el que nos encontremos, luego hablamos de eso, y una marca. ¿Ok? Por ejemplo, pongo un re estándar. ¿Vale? Y los abajos suaves los estoy haciendo más o menos rondando cuarta y tercera cuerda. No pasa nada si le dais a la cinco. ¿Vale? Tum, tum, pa. Bien, y ahora tenemos dos arribas muy conflictivos rítmicamente, porque van como muy a contra. Fijaros. Tum, tum, pa, ta, ta. Tum, tum, pa, ta, ta. Son los dos arribas de un taca-taca, del típico taca-taca. Tum, tum, pa, taca-taca. Imaginaos que el ritmo es tum, tum, pa, taca-taca, que es abajo-arriba-abajo-arriba, pues solo hay que dar los arribas. Tum, tum, pa, ta, ta. Tum, tum, pa, ta, ta. ¿Vale? Por eso digo que es muy funky. Tum, tum, pa, ta, ta. Bien, y la coletilla final de este tipo de ritmos. Tum, pam, taca. Tum, pam, taca. Tum, pam, taca. Suave, marca, taca. Que es abajo-arriba, que ese abajo-arriba será la transición entre los acordes. La mano izquierda estará al aire para poder cambiar cómodos entre las posiciones. Lo hago lentito. Tum, tum, pa, ta, 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 ta. Fijaos que nada más salir de esos dos arribas, ta, 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 ta. Entramos ya a lo que es la coletilla. Bien, tened en cuenta que hay que coger mucha velocidad para poder estar a la velocidad original del tema. Una vez practicado esto, vamos con la mano izquierda. Tenéis bloque re. Vamos a llamarle bloque re. Esto. Bien, es un re por uno, es decir, un re completo. Y en el siguiente re tenemos que dividir el patrón rítmico completo entre el re y el más mag 7, es decir, un re mag 7, que es quitar el re estándar que conocéis y con el dedo 1 hacer cejilla en cuerdas 3, 2 y 1 del traste 2. Habrá gente que prefiera meter los tres dedos así sin problema, como queráis. Yo voy a utilizar la cejilla. Bien, ¿en qué momento del ritmo se cortan los dos acordes? Entonces, cuando hagamos tum, tum, pa, ya terminé el primer acorde. Tengo que ir al segundo, fijaos. ¿Ok? Es decir, el segundo acorde de la pareja va a entrar en el arriba, en el primer arriba, siempre que hagamos algún corte. Fijaos, re por uno, ahora corte, y terminé todo lo que es el bloque de re. Repito, uno, y ahora cortado, tum, tum, pa, ¿vale? Ese último taca, aunque me veis con la posición puesta, vamos a tener que cambiar de acorde, por tanto no va a haber posición. La mano va a estar al aire para volar al si menor, ¿ok? Bien, lo repito a velocidad original. ¿Vale? Y fijaos muy bien en que cuando comienzo la canción, no hago los dos abajos suaves, no hago tum, tum, pa, hago... Es decir, sustituyo los dos abajos suaves por un arrastre, como está en el disco. ¿Vale? Luego ya... Y esto de empezar así con el arrastre, durante la cover lo vais a ver en varios momentos. Eso ya os lo dejo a vosotros. Seguimos. Viene ahora el que vamos a llamar bloque si menor. Es decir, tenemos que colocar un si menor, que sí o sí deberíamos ponerlo con cejilla, cejilla, traste dos y con los dedos que os queda en posición de la menor. Y muy atentos a cómo vamos a cortar ahora el acorde. Fijaos, bloque si menor. Bien, es un por uno en si menor. ¿Vale? Y luego cortamos con tum, tum, pa, y el resto del ritmo levantamos la cejilla dejando la uno al aire y continuamos ahí el ritmo. ¿Notáis? Tocamos las agudas para que se note. ¿Vale? Intentando que la parte de arriba de la cejilla no la levantemos. Tenemos que dejar ahí la mano realmente pulsada. Es simplemente liberar la cuerda uno. ¿Vale? Y recordad que antes tenéis un por uno. Bien, hago bloque rey, bloque sí seguidos. Repito. Mirad los tacas de transición. Taca. Atentos a eso. Vale, esas tacas de transición para cambiar entre acordes son importantísimos que levantéis la mano. Si no, no os va a sonar fluido entre la velocidad que hay que hacer y los cambios continuos de acordes que tenemos. Si no levantáis bien la mano en esa transición, no va a salir. Seguimos. Una vez pillado bien el patrón rítmico, ya el puente donde hice Cowboys de la A3 va a ser seguir acordes. Entonces no me voy a parar mucho. Sol por dos. Si menor por dos. Sol por dos. Si menor por uno. Y fijaos ahora. Bien, pues lo que hemos hecho en Sol, en Si menor, luego Sol y Si menor con el ritmo, ya no me paro. Pero simplemente vigilad los tiempos y ya sabéis que es con este patrón. Importante. El Si menor, como no tenemos que hacer aquí ningún arreglo, si no queréis ir a él con cejilla, podéis utilizar la alternativa que hemos hecho en muchos tutoriales. Dedo 1, quinta cuerda, traste 2. Dedo 2, tercera cuerda, traste 2. Y dedo 3, segunda cuerda, traste 3. ¿Ok? Podéis usar ese Si menor, no va a quedar tan bien como la cejilla, pero aquí podemos escapar. O incluso, una cosa muy poco ortodoxa. Cuando tenemos arreglo de Si menor, si queréis ir con la alternativa, pero muteándola uno hasta que la tengamos que liberar, pues podríais salir del paso. Fijaos. ¿Os dais cuenta? Poder se puede hacer, pero tenéis que controlar muy bien con la mano izquierda, que queréis que suene y que no. Retomamos lo del puente. Solo tenéis que estar atentos al final. Vais a estar en un Si menor por uno. Y un Fa sostenido menor, que aparece por primera vez, cejilla, traste 2, y con los dedos que os quedan, posición de Mi menor, traste 3, libre. Y hacéis cuatro ataques hacia abajo. Un, dos, tres, fa, más uno, que va a marcar el final. Un, dos, tres, fa, fin. Y el quinto seco, es decir, y perdéis presión en la posición para que no suene nada. ¿Ok? Si menor por uno. Y... ¿Ok? Bien. Luego vendría un instrumental. Con un Re por dos. Y una estrofa clavada a lo que acabamos de explicar. Fijaros en la instrumental, que ese Re no lleva reglos. Es un por dos, sin nada. Uno. Dos. Y empezaría la estrofa. Re. El corte. Y el Si menor, etc. Seguimos. Opción de tocar el puente con quintas. Por si tocáis con alguien, o lleváis la eléctrica, o simplemente si a una guitarra queréis que ese momento suene más fiel al disco. Pues en vez de hacer esto... En el segundo puente, donde caos voéis de la A3, pero el segundo puente, vais con quintas así. No me la sé, ¿eh? Lo que he estado haciendo aquí es quintar todo con tónica en sexta. He hecho un Sol power core, dedo uno, sexta cuerda, traste tres, dedo tres, quinta cuerda, traste cinco, y dedo cuatro, cuarta cuerda, traste cinco. Y solo suena lo que pulso. Con la mano derecha hago mute y hago lunas. ¿Vale? Fuerte suave, fuerte suave, fuerte suave, fuerte suave. Y tenemos que hacer un por dos, igual que los tiempos de este ritmo. Uno. Dos. ¿Vale? Un por uno son cuatro lunas. Un por dos, ocho lunas. Matemáticas también se aprende en este canal. Uno. Dos. Y me voy a un sí. Traste siete, la misma posición. ¿Vale? Y además, también para hacer un por dos, misma posición que el Sol, en traste tres, me vengo al traste siete. Por tanto, me quedan los dedos en trastes siete y nueve. El ocho queda en el medio, ¿ok? Vuelvo al Sol para hacer un por dos. Ahora, sí por uno. Y voy al traste dos. ¿Vale? Ya para hacerlo de un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Que aquí si queréis podéis, en vez de quintar, en el traste dos ya podéis hacer, si queréis, el fa sostenido menor. Y os unís a la base, en el caso de que estéis tocando con alguien. Seguimos. Estribillos. En cuanto a la mano derecha, realmente podemos hacer muchísimas cosas. Yo he decidido lo siguiente, fijaos. Tres y... Y un Sol por cuatro para terminar. Y pasaríamos a un instrumental con el ritmo funky que hemos aprendido antes. Bien. Hay varias maneras de hacer ese estribillo para cantar. Yo opto por lo más fiel a lo que nos dice la batería por ahí. Tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca, tum, muy pesado. ¿Vale? Que es dos abajo suaves, marcamos, tum, tum, pap, y el taca de transición. Tum, tum, pap, taca, que es abajo arriba. Tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap, taca, tum, tum, pap. Marcando bien los graves, mirad. ¿Vale? Marcando bien. Hay que estar atentos, eso sí, a los acordes. Sol, Re y ojo que tenemos un La mayor que aparece por primera vez. Es simplemente seguir posiciones y tiempos. Ya no me voy a parar en los acordes. Tercera línea. Sol. Y ahora ojo de última línea. Si menor por dos. Fa sostenido menor por dos. Y Sol por cuatro. ¿Ok? Tres y cuatro. Bien, en vez de llevarlo así, quien quiera... Madre mía, cuánto grito hay en la galería, Jesús de mi vida. Pero voy a seguir igual. Bien, podéis seguir igualmente... Yo me desconcentré. Con el ritmo funky. ¿Ok? Es decir, vais al estribillo y en vez de hacer esto... Podéis ir... Esto también cuadraría para acompañaros cantando sin problema. Lo que pasa es que tendríais que ir a la mitad de tiempos que pone la hoja. Cuatro de esto... Equivale a dos de esto. ¿Vale? Es decir, a la mitad, donde veáis por cuatro, por dos. Y donde veáis por dos, por uno. Como dije, matemáticas en este canal también. Seguimos. El resto de la canción ya es simplemente que estéis muy atentos a tiempos y a seguir los acordes correctos, dinámicas... Pero nada que no hayamos tocado antes. O que al menos no se interprete bien con la hoja. Entonces, fijaos. Instrumental solo. Si menor por dos. Perdón. Si menor por dos. Fa sostenido menor por dos. Sol por cuatro. Esta es la instrumental, ¿vale? Que es lo que habéis hecho en la última línea del estribillo. Y de repente, cuente. Si fue mentira todo. Siempre voy a amar en la intensidad. O sea, ¿ok? Marquéis simplemente los acordes con la voz. Y viene una estrofa nueva que quiero que os fijéis en el final. Fijaos ahora. ¿Vale? ¿Qué sucede en esta estrofa? Que no termina así. Para entrar a otra parte. Termina. Luna, 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 luna. In crescendo. ¿Vale? Es un por dos. Con lunas. Pero creciendo la intensidad. Empezáis suave. Y pasáis a un puente, pero con los acordes del estribillo. Es decir, la letra es lo de Cowboys del A3, con alguna pequeña variación. Pero los acordes serán los del estribillo. Es decir, Cowboys del A3, hijos de la puta intensidad. Cowboys del A3, nos veremos pronto. Final. Bien, que al final ya no me voy a parar. Seguid acordes y tiempos. Y termináis con... Una bajo en Sol, tal y como pone la hoja. Bien, es un tema que hay que estar bastante atento en cuanto a la estructura, órdenes de acordes que llevar, dinámicas... Es decir, parece una chorrada, pero como siempre, tocarlo completo nunca es una chorrada. ¿Qué suelo decir al final? Dadle caña.